hola amiguetes seguimos con la revisión de los aromas de solúfalón hoy nos toca ver este el snake 1 es como una versión clon del snake oil de timash de dimash luis lo tengo en un bote de 60 mililitros a un 20% de pg 80% vg con un 15% de aroma y con un mes de maceración deciros que este snake y es una mezcla de varios aromas lleva fresa y lleva absenta llevanís lleva limón lleva lima lo tengo aquí vamos a probarlo no es un aroma que notas el anís notas el puntito a la senta notas el limón lo que no noto son el sabor de las fresas eso sí que no noto pero todo lo todo lo demás la lima el limón la senta el anís no sé qué más llevará porque sé que lleva más cosas y es un aroma que lo puede estar vapeando todo el día que no te cansa está riquísimo lo aconsejo y ya lo veis 60 mililitros o sea que con esto tengo para tiempo pues nada pasamos a la siguiente revisión